Salvar la carrera de Dami Omite el trayecto de Dami y déjalo fallar Juegue el trayecto y salva su carrera Lo vamos a salvar chupalimones No lo vamos a dejar morir Lo voy a salvar O sea, empiezo a coger protagonismo con el chupalimón de Dami Williams Bueno, vamos a salvarlo Ahora estamos con este cojo de Dami Williams Y bueno, vamos a entrenar un poquito Ok, tiros colocados con Dami Williams A ver Dami Williams, que tal eres con los tiros colocados Bueno, acabamos de clavar el primero Metemos otro gol más A ver con el portero, joder la mano del arquero Vale, tiro colocado suavecito La bendita mano del portero Vale, continuamos Dale, dale, dale ¡Bien! Fuimos bastante predecibles de mitad de cancha hacia adelante Y quiere mover las cosas un poco ¿Es una broma, señor? ¿Sabes que hablo en serio? 0-0 en el primer juego Estamos a una victoria de Wembley Mi recomendación, hijo Aprovecha esta oportunidad Tal vez sea la única que tengas Especialmente poniéndote en tu posición habitual Bueno, parece que vamos a entrar de titulares No sé, que estamos en semifinales de Copa No entiendo mucho Vamos a ver esta tragedia Partido de semifinales Contra el Liverpool Bueno, bueno, bueno Esto vamos a verlo ¡Vamos Williams! ¡Vamos Williams! Ay, ay, ay Se pone emocionante Mira, Alex Hunter Está en una... Mira, oye Hoy que vas a estar... Hoy que vas a estar entre los titulares Para la semifinal de Copa de la Liga Williams Fuck ¿Cómo? ¿Cuá? Bueno, hasta Alex Hunter Apoya por Twitter Vamos a darle ¡Carabauca! Hoy se viene un gran platillo La verdad que es hoy La gran oportunidad que se le presenta a Danny Williams Para sentarse como titular en este equipo Se le lesiona El compañero y el entreguero El ambiente que hay en el estadio Mario, ¿te puedo confesar algo? ¡Vamos Williams! El pueblo confía en ti El miedo escénico no existe La ambientación del estadio es una locura ¡Ojito con Sadio Mané! ¡Vamos a... ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Joder, sácala! Esto tiene una pinta tragedia, bro Bendita porquería La emoción se palpa en este partido ¡Dámela, dámela, 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 dámela! Vamos Toma Y si me la das acá, papá Y si me la das acá ¡Estoy solo, estoy solo! ¡Estoooooo! ¡Vamos! El arquero El arquero Escarius El arquero Escarius Chupalimbo El arquero Escarius Ni la vio Y mira la hinchada ¡Vamos, Williams! ¡Vamos a salvar tu carrera! Mientras Alex Hunter se recupera Mira el gol El arquero El arquero Escarius El arquero Escarius Lo empatamos ¡Vamos! Vale, toca No, 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 no No me des, no me des, no me des Y ahora, ahora, búscame ¡Búscame, búscame! ¡Vamos, William! 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 ¡Júntate! Pero tenemos 8.2 ¡Vamos, William! Hay que ganar este partido Si no me equivoco A ver si puedo hacer un doblete Cojos Donde me lleguen a eliminar ¡Cuidado! Menos mal ¡Vamos! ¡Pasa y sigue! ¡Pasa y sigue! ¡Pasa y sigue! ¡Cojos! Chupalimbo Acaba de llegar el rey ¡Qué linda jugada, Pe! ¡Qué linda jugada, Copos! ¡Así se hace goles! ¡Mira, mira, mira la triangulación! ¡Qué grande, mi compañero! ¡Qué grande, mi compañero! ¡Y cómo la clavamos! ¡Marcamos el segundo! ¡Marcamos un doblete! ¡Vamos! Y me llama mi director técnico Creo que 8.8 2 Y todo ok Todo ok Me acaba de dar buena nota ¡Vamos! Espérate con el hat-trick Toca, 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 toca Y si me la vuelvas a regresar ¡Oh! Iba a hacerle otro golazo al arquero ¡Mira, mira, mira, mira! Solamente uf Solamente uf Oye, estamos jugando decente Sí, Juancito Estamos jugando como tiene que ser 8.4 Si meto un hat-trick Me darán el 10 He transpirado en este partido Y estamos en la final Bueno Doblete, encima hemos metido Mira, Felipe Coutinho A la madre, bro Oye, esto de acá Cuidado A ver qué pasa con Danny Williams Deberían recibirlo entre brazos Deberían abrazarlo todos A ver ¿Pero qué les pasa? Se impresionó con tu desempeño, chico Igual que todos Se nota Joder Williams ha vuelto Voy a ser canchero Porque me lo merezco El Williams está de vuelta La temporada no se basa en un juego Que no se te suman los humos a la cabeza, Williams Pero es un inicio Algo a lo que aferrarse Llegó la hora de aceptar más responsabilidades ¿Responsabilidades? ¿Qué? ¿Dar un buen ejemplo y eso? Sí, sí, sí Responsable Ese soy yo ¿Recuerdas cómo eras cuando llegaste aquí, muchacho? Un joven en la flor de la vida No te estabas quieto Ni para firmar un contrato Cuando los fotógrafos se fueron ¿Recuerdas lo que me dijiste? Sobre quererte forjar un nombre en este equipo Qué ingenuo, ¿no? El técnico quiere que tomes un rol más activo En los partidos que vienen Y que nos hagas brillar en esos partidos En la Premier League Si quieres demostrar algo Si quieres ganarte un lugar en el equipo Para el final de la liga Este es el inicio Bueno Bueno, bueno No